¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo del día de hoy Hace unas cuantas horas os he publicado todo el contenido oficial acerca de la temporada número 1 de Call of Duty Modern Warfare 2 Recomiendo que echéis un buen vistazo a ese vídeo Os recordaba que aún no estoy bien del todo Que aún no me siento 100% recuperado Que me falta potencia Pero bueno, aún así puedo comentar Así que a pesar de estar malito chicos Aquí me tenéis para que no os falte de nada Creo que esto se merece un buen like Y sobre todo la información que os traigo Porque lo estáis viendo en el título, en la miniatura Y por supuesto, como siempre, es totalmente real Se abre ya chicos la pre-descarga de Call of Duty Modern Warfare 2 En uno de sus apartados Y de forma oficial Infinity War y Activision Han compartido con nosotros todos los horarios De pre-descarga y de acceso a nivel mundial De la campaña y de Modern Warfare 2 Así que vídeo muy interesante El cual creo que os interesa a todos Con lo cual chicos, atentos Será breve, pero intenso Bueno, primera noticia Os informo de que hoy, día 19 de octubre A las 7 de la tarde, hora española O lo que es lo mismo 10AM PT ¿Vale? Pacific Time Ya podéis pre-descargar la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2 Os recuerdo Todos los que hayáis reservado digitalmente el Modern Warfare 2 Si no, no Da igual que sea en PC Que sea en Xbox Que sea en Play Hoy, día 19 de octubre A las 7 en punto de la tarde, hora española Si has reservado digitalmente el juego Ya puedes descargar la campaña entera de Modern Warfare 2 ¿Queda claro? Bien Siguiente punto Infinity War ha compartido con nosotros Las especificaciones técnicas de PC Para jugar en gráficos mínimos Los recomendados Los altos Los ultra Por aquí en pantalla tenéis esa imagen Para que lo podáis ver tranquilamente Si jugáis en PC ¿Vale? Dato importante, la verdad Para ver hasta qué punto podéis llegar con vuestras máquinas En este Modern Warfare 2 Y también, por supuesto, en la campaña Que recuerdo, se abre mañana Y hablando de cuándo se abren las cosas Y tal Han compartido Todos los horarios En todas las plataformas Todo al 100% Así que espero que ya no haya dudas Sobre todo el mundo Que pueda acceder a Modern Warfare 2 Aquí en pantalla Tenéis la imagen importante La imagen en la cual Se muestra Por plataforma Y por día Lo de la campaña Que son las dos primeras columnas Después de las plataformas Ya os lo he comentado Respecto al propio Modern Warfare 2 Al acceso Realmente es bastante sencillo Vais a poder descargar El juego completo Atención Si sois de Playstation El día 20 de Octubre Si sois de Xbox El 19 de Octubre Y si sois de PC Ya sea a través de Battle.net O de Steam Podréis descargarlo El día 26 de Octubre Eso sí El juego No se abre hasta el lanzamiento final Que evidentemente es el día 28 Alfa ¿Por qué en la imagen Aparece que es el día 27? Porque esta imagen Tiene los horarios de Estados Unidos De hecho Aquí en pantalla Os dejo los horarios Para todo el mundo ¿Vale? En las diferentes franjas horarias Básicamente Van a abrir el juego Desde las 6-7 de la mañana Del día 28 de Octubre Al menos aquí en España Barra Andorra ¿Ok? Ni que decir tiene Que el día 28 Pues bueno Yo no sé si dormiré O no sé qué pasará Tendréis todo como siempre Al momento En el canal Muchos directos en Twitch En fin Va a ser una auténtica locura Pero lo importante Es que se va a poder Predescargar El Modern Warfare 2 Ya de forma oficial Días antes Incluso Hasta 8 días antes En Playstation 9 días antes En Xbox Y 2 días antes En PC Esto es una brutalidad Porque va a dejar A todo el mundo Con opciones Para poder jugar Desde el minuto 1 Lo cual creo que es algo Muy positivo Pero es que además Cuando hay predescargas El juego completo Quiere decir que tú tienes Los archivos ya En la consola O en la plataforma Que sea Es decir A partir del día 26 Más o menos La cantidad de información Que va a salir Sobre Modern Warfare 2 No va a tener Ningún tipo de sentido Porque mucha gente Va a meterse en los archivos Y va a empezar A filtrar información Así que muy atentos Porque los próximos días Va a haber una locura Una explosión total En la comunidad Y como siempre A pesar de que esté malito Tendréis todo aquí En el canal al momento Yo de vosotros Me iba suscribiendo Si aún no lo habéis hecho En conclusión chicos Hoy ya podéis Predescargar la campaña El próximo día 20 Podréis Predescargar el juego Completo en Playstation El 19 En Xbox Y el 26 En PC Así de sencillo Espero que no quede Ningún tipo de duda Con este vídeo Que todo el mundo sepa Cuando se puede Predescargar Los contenidos Y cuando no Yo recuerdo Que mañana Es la campaña De Warfare 2 Y habrá Una sorpresa Ahí lo dejo Poco más chicos Lo dicho Vídeo breve Vídeo corto Vídeo directo Con toda la información oficial Horarios Fechas Todo Así que espero que os haya gustado Dejad un buen me gusta De ser así Y mañana mismo Estamos de vuelta Un abrazo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!